Hola, hola, yo soy Sara Tocatuber, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y el tema de hoy son los hacks de bebés, todos los secreticos para los bebés. Pero antes te pido que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para Tocat, San Marifelis, Marta Julia, las quiero mucho. Lo primero que vamos a hacer es buscar un bebé en el hospital. El primer secreto es cómo hacer un coche para bebés. Primero que todo nos vamos al club Watermelon, aquí está Sofí con el bebé. Y vamos a buscar esta sombrilla o paraguas. Ahora nos dirigimos a nuestra casa o a nuestro apartamento en este caso. Y vamos a buscar este carrito y esta cestita. Colocamos la sombrilla sobre la cestita. La cesta de regalo la envolvemos. Y mira, ya tenemos un cochecito que podemos agarrar y rodar. El secreto número 2 es cómo hacer que el bebé haga pupusito. Ok, buscamos una cajita donde los gatitos hacen sus necesidades. Colocamos al bebé allí y mira. Hace del 1 y del 2. Pero por supuesto lo vamos a bañar. También podemos hacer esto en esta casita. Buscamos una cajita que está ubicada aquí. Colocamos al bebé encima de la caja y miren. Hace sus necesidades. Ay Dios mío, qué sorpresa. El secreto número 3 es cómo bañar al bebé si se ensucia. Y también cómo ensuciarlo. Ok, estamos en la misma casa. Y fíjense, vamos a colocar aquí al bebé en este barro. Y luego lo vamos a introducir en cualquier bañera. Y queda limpio. Ahora nos vamos al restaurante. Lo ensuciamos de chocolate. Y buscamos una toallita en el mismo restaurante. Vamos a colocar la agüita. Y ahora con el pañito le damos y queda limpiecito. Ahora el secreto número 4 es cómo poner de cabeza a los bebés. Ay Dios mío. Primero que todo buscamos esta camita. Luego sentamos a Sophie o a tu personaje. Y luego vas a hacer como que si fueses a buscar otro mueble. Y le vas a dar a las flechitas azules para que se voltee. Y mira, ya cuando agarren a sus bebés. Ya van a poder estar de cabeza. Ay Dios mío. Estos muchachitos como que se están portando mal porque los voltean de cabeza. Los ponen de cabecita. Ajá, miren. Y también hay otro modo. Ustedes buscan esta mesita, colocan este libro y colocan al bebé encima. Luego le dan a la flechita azul. Ay, y Sophie está llorando porque ahora colocó a su bebecito de cabeza. Y el secreto número 5 es cómo hacer que los bebés floten. Ustedes van a colocar a sus bebés al lado y luego le van a dar al diseñador de casas. Allí, miren, ya flota. Vamos a hacerlo otra vez. Ya tenemos a los bebés flotando junto con nosotros. Miren cómo se divierten estos chicos. Demasiada diversión. Ellos están alegres. Y el secreto número 6 es cómo envolver a un bebé como un regalito. Bueno, en este caso nos fuimos aquí al pompón. Colocamos al bebé allí. Y miren, quedó envuelto. Ahora vamos a buscarlo y lo vamos a colocar en esta mesa. Y también podemos buscar una maletica y podemos meter al bebé allí y también queda envueltito. Pero ojo, esto no se hace con los bebés de verdad. Y el secreto número 7 es cómo colocar gorritos a los bebés. Nos vamos al generador de caracteres y buscamos todos los gorritos que nos gustaría que nuestro bebé tuviese. ¿Ok? En este caso yo elegí varios. Y bueno, agarras a tu bebé y le puedes colocar, dependiendo si es niña o niño, el gorrito de tu elección. ¿Verdad que se ven tierno? ¿Verdad que se ven cuchi? A mí me encanta cómo se ven con todos. Mira este qué tierno, como un protector facial. Y este que tiene juego de metaverso. Ay, mira este qué cuchi. Y mira este otro qué tierno. Demasiado tierno este bebecito. Bueno, ya sabes, puedes colocar y proteger la cabecita de tu bebé, dependiendo si es niña o niño. Y el secreto número 8 es cómo hacer sillas de bebés para comer. Sobre todo para aquellos que están más grandecitos. Ok, buscamos esta tablita y luego dos cojincitos. Buscamos dos banquitas y luego una mesita. Vamos a colocar la mesita aquí. Ahora vamos a buscar a nuestros bebés para ver cómo se ven. Y esto sirve como para que ellos hagan sus tareitas o puedan comer. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Por favor, suscríbete, comenta, dale like, comparte. Chau, chau. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho.